Desde hace varios años se lo dijeron, pero Cristian Nodal no quiso escuchar. Han pasado ya dos años desde que Cristian Nodal y Belinda anunciaron que empezarían una relación sentimental. Desde un inicio muchos de nosotros no les creíamos, pero después incluso tuvieron planes de boda. Y nos quedamos con el ojo cuadrado. Esto hasta el fin de semana pasado cuando Cristian Nodal anunció que la relación y los planes de boda habían llegado a su fin. Y aunque no reveló más detalles, sí dejó entrever que algo por ahí estaba sucediendo con Belinda. Que ella había sido la causante de que su relación llegara a su fin. Muchos de nosotros hemos querido indagar qué es lo que realmente sucedió entre ambos. Pero hasta este momento ambos cantantes se han guardado esos detalles. Sin embargo, el programa Chisme No Like dio a conocer que el verdadero motivo de su ruptura fue porque Belinda supuestamente le pidió a Cristian Nodal una enorme y muy fuerte cantidad de dinero. El cual supuestamente estaba destinado para pagar una deuda que la cantante de Zapito tenía con el SAT. Lo malo fue que los representantes legales de Cristian Nodal se dieron cuenta que Belinda únicamente debía 500 mil y no los 4 millones que Belinda pedía. El dinero restante al parecer era para pagar una deuda que Belinda tenía, pero con la casa que Lupillo Rivera le regaló. Cristian Nodal, después de anunciar su ruptura con Belinda a través de su cuenta de Instagram, se fue a Twitter a decir que estaba bastante decepcionado con lo que había sucedido. De hecho, en un mensaje Cristian Nodal le respondió a una fan Ese es el problema. Ustedes no más piensan en números, en belleza física. ¿Y cuál darme a conocer si ya era el artista más escuchado de México y charteado globalmente? Y sigan hablando mierda. Y a ver después cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito. Último aviso. En otro mensaje, el cantante de 23 años de edad ahora sí se refirió a Belinda con su nombre. Pero le pidió a los fans que mejor la dejaran ahí, porque si no, la que saldría más mal sería Belinda. Sobre esto, Cristian Nodal escribió. Decepción la que me llevé yo. Y como fans, mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas, porque la única afectada va a ser Belly si se habla a fondo. En medio de tantas especulaciones sobre qué fue lo que sucedió y qué fue lo que no sucedió, usuarios de internet recordaron que Belinda sostuvo una relación sentimental con el ilusionista estadounidense Chris Angel. Cuando en septiembre del 2017 se dio a conocer la ruptura entre ambos, el mago estadounidense reveló a través de medios de comunicación un muy fuerte y contundente mensaje en contra de Belinda. Con sus propias palabras, Chris Angel en ese momento mencionó. No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio. La honestidad siempre debe de estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño. ¿Qué fue lo que pasó en esa relación para que Chris Angel se refiera a Belinda? ¿De esa forma? Obviamente nunca se supo qué fue lo que pasó entre ambos. Pero ahora que Christian Nodal y Belinda terminaron y que se ha mencionado esa cuestión de dinero, las palabras del ilusionista están por todo el internet. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.